El campeón sudamericano ¿Cuántos años hace que jugás? Bueno, empecé a los 5 años desde muy chico y después cada vez fui progresando hasta llegar... ¿En tu casa jugabas tu papá? Mi papá y mi mamá ¿Y te enseñan ellos? Bueno, me enseñaban al principio, ahora ya no Ahora tenés profesor Claro ¿Y en Rosario dónde jugás? Juego en Plaza Schubert de acá en Buenos Aires en el Round 10 ¿Por cuánto tiempo te vas? Creo que un mes, un mes y medio más o menos, depende de cómo me haya ¿Qué dicen tus padres del viaje? Están contentos pero algo tristes, no porque se va el único hijo Los únicos hijos Sí Y además es la fiesta de fin de año Claro Si vas a dedicarte al tenis profesionalmente, esto lo vas a tener que hacer muchas veces Sí, eso espera Te sirve de entrenamiento a todos Claro Que tengas mucha suerte Bueno, muchas gracias Hasta la vuelta, sí Hasta la vuelta Te sirve de entrenamiento a todos Te sirve de entrenamiento a todos